Los alimentos aumentaron más de un 160% en el último año. Para combatir esto, el gobierno lanzó su propia versión de los precios cuidados, los precios esenciales. Sin embargo, organizaciones sociales revelan ya que hay más de un 80% de faltante en las góndolas. Desde así todo, queremos saber qué está pasando en la región con los alimentos y con los productos. Pudimos relevar 3.334 productos, que es un número significativo. Y los datos que obtuvimos son alarmantes. Son alarmantes primero porque el 52% de los productos no estaban, es decir, faltaban. Había un faltante de disponibilidad de stock de 52 productos que iban a estar dentro de estos productos esenciales. Se aumentaron previamente al anuncio del gobierno. Uno cuando va a hacer una política de descontrol de precios no lo anuncia con tanto tiempo de anticipación porque lo que pasa es que se remarcan esos productos previo al anuncio oficial. Se ha incrementado mucho la venta de segundos productos, los cuales también hay muchos faltantes, más que nada hacen lácteos. Las grandes marcas entregan muy poco y no se llega a consumir. La gente tiene que o no consumir o tratar de comprar lo más caro. En los precios uno tiene que comprar en realidad lo que alcanza. Las marcas no conocidas, porque las marcas conocidas no se pueden comprar. Muy caro. Uno va bajando la calidad de los alimentos. De los productos que va a comprar. De los productos que siempre consumió por ese motivo porque están muy caros. Estos productos esenciales, según ellos mismos se anunciaban, eran 64. Pero en realidad 64 son las marcas y las variedades de 24 productos que tienen como característica que están muy marcados en una canasta que tiene poco contenido nutricional. Es decir, lo único que es realmente nutritivo de todos los productos esenciales son los lácteos. Es decir, configura de algún modo un tipo de alimentación que deviene en problemas de malnutrición. Volvemos a notar que empieza a haber falta de consumo de las dosis diarias de lácteos que necesitan los chicos en los barrios. Ante esa situación y posterior a los anuncios del gobierno decidimos empezar a hacer un relevamiento que dé cuenta del acceso, digamos, si se está cumpliendo el derecho al acceso a la alimentación. Porque en definitiva estamos hablando de esto. Faba, que es la Federación de Almacenero de la Provincia de Buenos Aires. Tenemos un representante que se llama Pedro Dalmau en este bancho de Ría que nos representa, que va a las reuniones todos los jueves en capital. Y es en todos lados igual. Nosotros ahora acordamos por medio de la Federación un lema, precios acordados, se llama, que son 69 productos. Nosotros acordamos, el presidente de Faba acordó directamente con los cinco principales mayoristas del país que nos provean de esas cosas para vender esos productos con el margen del 22%. Y localmente lo hemos aceptado varios comerciantes. Después está que los productos esenciales, directamente el hipermercado recurre al distribuidor directamente. No depende de nosotros que tenemos que recurrir al mayorista. Los datos más preocupantes son la leche, que tiene dos marcas. Una marca con 80% de falta de stock y la otra con un 52% y 48% de falta de stock. Es decir, que ni siquiera alternando las marcas llegan a completar en una suma significativa el acceso a la leche. Después datos, el agua, 54% de falta de stock, 66% de falta de stock en arroz. Y otro dato significativo que insisto con esto porque tiene que ver con qué comemos para nutrirnos o si comemos de un modo saludable, que es una de las problemáticas centrales en relación con la alimentación, que es que estamos mal alimentando a los niños. Los niños, donde sí había picos de disponibilidad, eran justamente en aquellos productos que no tienen que ver con una nutrición saludable. Vos ves cómo están los precios esenciales, vos revisás la lista y los precios son mucho más caros de los que venden en el almacén de barrio. Yo les comentaba fuera de la cámara a ustedes que un ejemplo, un pan rallado que ellos te ponen para vender a 40 pesos con 66, yo, yo, al mayorista, no directamente al fabricante, lo pago 20 pesos. Entonces, ¿cuánto es el margen? En 500%. Me parece una barbaridad. Si lo tengo que vender, yo lo vendo a 32 pesos, si lo tengo que vender a 40, 16, me siento ladrón. Detectamos que en el mes de marzo, en Esteban de Echeverría, cerraron 16 negocios del rubro. Es más, hoy caminamos por el centro de Montero, donde hace años atrás no encontrábamos un local para poder alquilar vacío. Hoy en día, locales chicos o grandes, tienen carteles de alquiler o de venta, encontrarás en todas las cuadras prácticamente. Yo he detectado el otro día en Alén Doble, a la altura donde están los amores, hay seis carteles de alquiler. Seis locales en alquiler. Es una barbaridad.